Pero no vieron a Jesús, pero los que estaban allí en la sinagoga estaban viendo a Cristo, el que traía el cumplimiento de las escrituras proféticas, porque él era el que había sido anunciado por todos los profetas. Y todos ellos que declararon de su gloria estaban afirmando precisamente que este evangelio trae el cumplimiento a todo aquello que los profetas del antiguo pacto anticiparon de una gracia destinada para nosotros. Diga destinada para nosotros. Entonces Dios se pone frente a nosotros y se nos dice hoy se cumple y Cristo ha cumplido. Por eso la verdad profética y la palabra profética en la que yo me aferro es cuando yo entiendo lo que Cristo hizo y lo que él cumplió para mí y camino con la certeza de que ella está escrita en mi mente y en mi corazón. Los profetas la escribieron en pergaminos. Cristo la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. No como una esperanza que yo espero que va a venir en el tiempo, sino como una verdad que él ha venido a cumplir en nuestras vidas. Aleluya. Lo tercero que Jesús afirmó fue el cumplimiento de la ley y la justicia. Recuerde que Israel estaba bajo precepto de ley, de la ley moral, o sea los diez mandamientos que regían el temor a Dios y el respeto a los demás. Y estaba la ley ceremonial. Toda la ley levítica que tenía que ver con el culto, los sacrificios, las fiestas y las ofrendas. Diga ley moral, ley ceremonial. La ley ceremonial está escrita en la ley levítica que fue dada a Moisés. La ley moral está escrita en los diez mandamientos. Esas dos leyes todo judío tenía que cumplir porque él estaba bajo el pacto de la ley y Dios para mostrarles de que él les pedía ese pacto, les puso el rito de la circuncisión. O sea, me someto en pacto a cumplir esa ley. Esa ley dice que si obedezco sus mandamientos, Dios me bendice. Pero que si violo uno de ellos, soy maldito. Estamos aquí. Eso se llama la maldición de la ley. O sea, un mandamiento que tú quebrantes, aunque cumpla 99, te pone bajo juicio. Pero también, si tú los obedeces todos, entonces la bendición de Dios está contigo. Por eso era una ley que pedía las obras de obediencia para recibir las recompensas de la gracia. Diga las obras de la ley. La Biblia declara enfáticamente que ningún hombre pudo ni podrá ser justificado por las obras de la ley. Porque no ha existido en la tierra ningún hombre, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni ningún santo profeta, pudo cumplir la ley moral y la ley ceremonial. En alguna de ellas, ellos quebrantaron. Pero vino uno que nació de mujer y bajo la ley. Se llama Jesús. Él sí cumplió la ley moral, porque guardó los mandamientos que Dios establecía. Y la ley ceremonial, porque guardó todo el protocolo que la ley pedía. Por eso Jesús de Nazaret fue circuncidado al octavo día. Jesús de Nazaret fue bautizado en agua en el Jordán. Jesús de Nazaret fue presentado por sus padres en el templo. Jesús de Nazaret guardó todo el protocolo y las ceremonias de la ley. Y Jesús de Nazaret también guardó la ley moral, porque él no quebró ningún mandamiento y pudo decirle a la multitud, ¿quién de vosotros me redargulle de pecado? Yo no he cometido pecado, he guardado la ley moral, he guardado la ley ceremonial y todo esto lo he hecho para que se cumpla la justicia de la ley. Y es que hay alguien que la cumplió para que ustedes vivan por la gracia y por el don de la justicia que el justo nos otorga. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no hay ninguna obra de la ley que yo tenga que guardar para que Dios me bendiga. Yo soy bendecido es porque estoy en Cristo y Él me da su justicia. Dios no hago nada para que Dios me ame. Dios me amó cuando dio a su Hijo para salvarme. ¿Estamos aquí? Entonces, es por su gracia que yo vivo libre del poder de la ley y del pecado y ahora soy justificado para con Dios. Diga cumplimiento de la ley. Y último, Jesús trajo el cumplimiento de las promesas. Segunda de Corintios 1.20 dice, todas las promesas de Dios, ¿cuántas? ¿Algunas? ¿90%? ¿99? ¿No escucho? Todas las promesas, ¿cuántas? Si dice todas, quiere decir que no dejó ninguna por cumplirse. Todas las promesas de Dios, ¿son qué? Son en Cristo sí. Al decir que en Cristo son sí, están diciendo que en Cristo son efectivas, que en Cristo son positivas, que en Cristo son afirmativas. Por eso dice, en Cristo son sí. Y todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Amén. Amén quiere decir cumplido es, hecho está, consumado es, así es. Eso quiere decir amén. Entonces, dice ahí, todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Son efectivas y en Cristo son amén. Ya están hechas por medio de nosotros. En otras palabras, lo que Dios prometió de salvar, de perdonar, de redimir, de restituir, de sanar. Y aquí yo les sanaré, yo les curaré, yo les perdonaré, yo traeré. Lo que Dios prometió, todas las promesas que Dios prometió, dice que en Cristo las cumplió. Por eso cuando Cristo muere, Él dijo, hecho está. O sea, es amén. Ya está cumplido. Escuche bien. Y ahora, como hijo, heredero de esta gracia y beneficiario de este nuevo pacto, yo recibo el cumplimiento de las promesas. Los que estamos en Cristo no esperamos que Dios nos cumpla sus promesas, sino que disfrutamos los derechos de herencia como hijos. Porque las promesas fueron antes de Cristo, dadas por Dios. Pero cuando Cristo vino y las cumplió, todas las promesas son qué? Sí. Por lo tanto, ya tú no esperas reclamarle ninguna promesa a Dios. Ni mucho menos arrebatarle alguna promesa al diablo. Algunos le dicen, no, arrebátale al diablo las promesas que son tuyas. El diablo ni nadie tiene promesas tuyas. Todas las promesas Dios las cumplió en Cristo. Y ya Dios para ti no te promete. Él te da es herencia. Porque tú no eres alguien viviendo en que Dios lo haga. Tú eres alguien viviendo en que ya Dios lo hizo en Cristo. Por eso esta fe que yo tengo en Cristo no espera una promesa, sino sabe de una herencia. Y soy hijo, heredero, justificado en el que Dios ha dicho, hecho está para ti. Aleluya. ¡Oh, maravillosa gracia! Y es la razón por la cual muchos creyentes al ignorar la legalidad y realidad de este nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, a veces no están disfrutando lo que ya tienen porque están esperando que Dios haga lo que él ya hizo. Y por eso hay muchos creyentes orando todavía que baje la gloria, que descienda el fuego. Que la bendición me llegue cuando Dios me dice que su gloria vive en mí y que yo soy bendecido con toda bendición. ¿Dónde están los bendecidos? Aleluya. Padre, yo oro en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que cada uno de mis hermanos entendidos puedan ser enriquecidos en esta gracia y disfrutar del cumplimiento de lo que tú has dado para nosotros. Señor, que vivamos con una fe que sabe y no con una fe que espera. Que vivamos con la certeza de lo que ya tenemos en Cristo y no de lo que ha de venir. Señor, que nosotros podamos vivir como hijos justificados y no como pecadores perdonados. Que podamos vivir, Señor, con la conciencia de que somos herederos, Señor, y no de algunos que están esperando. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús nosotros somos portadores de una vida mayor, de una esperanza mejor, de una patria mejor, de un ministerio mejor. Señor, en ti tenemos mejores cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Recibe nuestra gratitud y oramos, Espíritu Santo, sabiduría para disfrutarlo. Amén. Un abrazo a todos. Gracias, Pastor Santiago.